¿Te gusta? ¿No naciste para esto? ¿Sos Ford? Sí, soy sobrino. Ricardo, era mi tío, digamos. Sí, no, lo mediático, más o menos. No, me encanta la música, la banda, estamos a pleno con alma. Quiero mostrar algo bueno, si es a través de la música o a través del arte, sí, pero no, ser un tipo mediático y exponer una vida privada. Es decir que eso quizás de tu tío no te gustaba mucho. ¿Hablaste en algún momento con él? En algún momento sí, tuvimos un acercamiento. ¿Alguna chica del espectáculo, mediática, expuesta? Sí, sí, hubo algunas. ¿Podemos decir nombres? No sé. Solo te voy a decir el nombre. Porque llevo tarde. Pero solo el nombre, Tamara, Tamara, y lo dejo ahí. Tamara. Hay otra. ¿Hay otra más? Erika Mitten. Por la mañana despertaré en el silencio por vos. La lluvia sobre el cielo, y el sol se va a poner. Quiero despedirme, para alejarme de ser triste realidad. Pero no lo puedes ver, me voy a ir hacia el lugar.